Ya estamos de regreso y vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos en cancha. Se dio a conocer la lista de jugadores convocados a la selección para el duelo ante Jamaica el 6 de febrero en el Estadio Azteca, entre los que más figura es el Chicharito Hernández, pues es el que de plano todo mundo menciona. En fútbol picante, si Chivas no le gana a San Luis, ¿será que no le gana a nadie? De plano yo espero esta vez que Chivas pueda ganar. Y ya nos están respondiendo nuestros amigos y por aquí a la pregunta del día, tenemos a David Ascanio quien nos dice que los 49, Alex Gembe también va con los 49 y Bet Uribe, sin dudarlo, los cuervos. Alex Leaños dice que los 49, pues Colin viene con todo. En Relvis dice que cuervos. Antonio Hernández dice que 49, José Francisco 49 y Dieter Álvarez también va con los 49. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Aunque más adelante vamos a ir precisamente al tema del supertazón del que ya nos daba cuenta Ingrid Martínez, toda la semana nuestro director general nos ha preguntado a quién le vamos. Y la pregunta ha sido, señor, ¿y usted a quién le va? Y ofreció que al final de la semana... A los cuervos. Ya se decidió por los cuervos. Además voy a apostar. Por cada dólar te regresan tres y medio. Si ganan los cuervos. Es una buena apuesta. ¿No le da miedo eso de que le da cuervos? Jim en el griego me dijo, va. Si toda la semana estuvo diciendo que lo iba a consultar, ya recibió el cuervos. Podemos ir entonces con cuervos. Bueno, más adelante vamos a hablar precisamente de lo que va a ser el super domingo. Ya decíamos, cinco de la tarde con veintisiete minutos, que nadie se atreva a tocar el control remoto de la televisión ni a interrumpir. Por lo pronto nos metemos al tema de la selección. ¿Qué les parece la lista, la convocatoria que hace José Manuel El Chepo de la Torre? Pues me parece la correcta. Está bien, no creo que... Pero está bien. ¿No le llama la atención, perdón, alguna posición, algún convocado? No. Beto. Bueno, de los veintitrés que llama el Chepo de la Torre, yo creo que al final de cuentas no es nada, así como dice Enrique, de llamar la atención. Están reportándose los cuatro jugadores de los que ya se sabía que iban a venir, que son el Chicharito Hernández, del Manchester United, Andrés Guadalajara del Valencia, Héctor Moreno del Español y Giovanni Dos Santos del Mallorca. Esos ya no hay mayor problema. Pero de los restantes diecinueve, Alfredo Talavera está regresando nuevamente a la selección, el portero de Toluca, que normalmente ya lo había tomado en cuenta el Chepo de la Torre en otras ocasiones. Lo cual quiere decir que de los dieciocho restantes, los dieciocho restantes que están siendo convocados, es los que estuvieron en la lista de la selección contra Dinamarca. Ratifica a Fernando Arce, por ejemplo, ratifica a Cirilo Saucedo, ratifica a Paola Aguilar de la América, a Ángel Reina del Pachuca e incluso a Marco Fabián de el Guadalajara. Me parece que son los nombres que el Chepo, a partir del juego contra Dinamarca, viene este voto de confianza que le da a estos jugadores. A mí me llama mucho la atención el caso de Fernando Arce, porque es un jugador que le ha puesto todo el empeño precisamente para estar en la selección. Muy buenos jugadores. Lo acabamos de ver hace 15 días, 3 semanas aquí cuando vino con Tijuana. El caso de Paola Aguilar de la América, es un joven, muy muy joven, que creo que también puede dar el estilo. Está bien la selección. Con esta selección, el caso de Ángel Reina, y se mezcla ya con hombres como Salcido, como el propio Oribe Peralta, que ya son jugadores un poco más experimentados. Con el Maza Rodríguez también. Con el Maza Rodríguez. Ya no llama Osvaldo, que es un tema. No, no, ya Osvaldo. Nunca lo había llamado. Osvaldo ya está. En la era del Chepo de la Torre ya Osvaldo no ha estado en la selección. No, ya no, ya no. Por este tema de 2014, ¿no? Y con esta camada de porteros que hay. De buenos arqueros que hay, la verdad. Yo creo que, fíjense, no sé si ustedes estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero en estos momentos el puesto más competido en la selección mexicana de fútbol es el de portero. Es donde más competencia hay, es donde menos seguro se puede sentir hasta el portero titular. Que es Corona. Porque para ese mismo puesto hay tres o cuatro arqueros también de muy buen nivel. Pueden resultar muy confiables. A eso es a lo que me refiero. De que es el puesto más competido de la selección. Más que algún puesto de defensa, de medio o de delantero. Sí, sin duda. Me llama la atención que es ya la generación que empieza a empujar a la anterior. De que hay varios olímpicos. Rafa Márquez está lesionado. Pero evidentemente yo creo que el Chepo ya no va a llamar a Rafa Márquez para ir al Mundial. Ya no llama a Torrado. No puedes llevar turistas. Con usted que lo dijiste. No, sí, yo lo digo. No puedes llevar turistas. ¿De qué te sirve llevar a un jugador que a lo mejor lo utilizas un rato en un partido, se lesiona, ya te quedaste con un jugador menos. Empieza a ser finalmente esta generación. Mira, Torrado, el caso de Rafa Márquez. Ya no tienen, ya no, ya no, ya. El caso del propio Osvaldo, ¿no? El tiempo no perdona. Bueno, ahí está entonces el tema de la selección que precisamente será la próxima semana. El 6, el 6 de febrero. Miércoles, ¿no? Sí. Miércoles 6 contra Jamaica en el estadio Azteca. Mira, lo que antes sucedía de por qué repetías luego a jugadores tanto tiempo que decías tú, pues ya no están como para la selección. Porque no había quien llegara y les dijera, hazte a un lado que aquí voy yo. O decías tú, bueno, sí, quito a este. ¿Y con quién lo voy a sustituir? Pero ahora, afortunadamente, se está viviendo una etapa en el fútbol mexicano que sí hay sustitutos ya. Ya hay jóvenes con buen potencial futbolístico y que lo que necesitan también es la oportunidad de dejarlos, la oportunidad de que se muestren. Porque lo estamos viendo, Enrique Pablito, el fútbol mexicano está viviendo una de sus mejores épocas de toda su vida. Sí, la gran oportunidad de trascender. Bueno, vámonos a la pausa, entramos a la recta final de Tribuna Deportes. Vamos a regresar para platicar, por supuesto, del supertazón y temas, temas que se están generando hacia este fin de semana. Es breve, quédese con nosotros. Gracias. 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 ¡Gracias!